Me ha parecido muy bien la parte de la metodología, que es la que más para nosotros es aplicable, el contenido pues es prácticamente lo que tenemos que ponernos al día o leer y todo eso, pero la metodología me parece muy interesante, la parte participativa, que eso enrola mucho el tema comunitario. Bueno, aquí están todas las jefaturas del país prácticamente de protección civil y el tiempo, por eso solo se pidió dos días, pero si en algún momento fuese posible poder complementar la metodología, pues porque el contenido hay que conocerlo prácticamente todo, eso nos permite ser mejor el método y creo que si fuera muy importante que se pudiera aplicar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!